También sacó muchos jugadores a primera ahí, junto con Chantú, esos dos. ¿Mister Andy? Una yunta así, Andy, yo lo quiero mucho, entonces me consigue el trabajo ahí. Entonces yo de seis. ¿En el bar o en la zoa? En el bar, en el bar. Entonces yo era bartender y de seis a once. Yo atendía, atendía, venía. Fue excelente. Y después salíamos y nos íbamos a meter al partenero. ¿Entiendes? Que era el baile. Pa, 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 pa. Entonces llega mi hermano. ¿De lo que se servía cuánto te tomabas, David? No, no, yo tenía 17 años, Chris. No, 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 no tomaba yo. No, no, no tomaba hace como cuatro años. Sí, está bien. Pero seguidos. Pero sin parar. No se ha bajado. Pero oiga, entonces... Cuatro años, pero contando toda la vida. Y el bar se llenaba bastante y la gente bajaba propinas, ¿sí? En el grupo y yo fui uniendo la propina y tenía como tres mil pesos. Entonces yo le digo, bueno, toma los tres mil, váyase, espéreme en partenero. Yo termino aquí, cierro, limpio y llego. Bien, pero cuando yo llego y el ambiente del partenero era hermoso porque se llenaba a las mil locuras. Y cuando yo le digo, bueno, Cholo, ¿dónde están los tres mil? Ya son las tres y cuarenta, váyase. Vámonos. ¿Tres y cuarenta de? De la mañana. Y vamos del Centro Comercial del Sur para el Lomoses. Bueno, y ahí traigo y le digo, Cholo, ¿dónde está la plata? Y me dice, ¿a pie? Oiga, le digo, ¿a dónde está la plata? ¿A pie o cómo iban? Oiga, pero en el comercial afuera, le digo, ¿dónde está la plata? Pero ¿cómo iban? Ir a pie para la casa, ¿cómo iban? Y iban a ir en bus. ¿Quién iban a ir en taxi? O en taxi. ¿En bus? ¿Vámonos? No, 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 está mentiroso que la gente la vayan a ir en bus. Taxi, taxi, era la plata, el taxi. El bus fantasma era. ¿Y hace serio? Oiga, ese momia, más, va, por un... Deje fumar eso, era que se seque. Oiga, sí. Bueno, Christian, ¿podemos agarrar? Bueno, ya le digo, yo me voy a... Yo me siento así, aparte, le digo, ¿dónde están los tres mil? Porque es para... Uy, una vez que he comprado una coca, y me habían servido un pollo ahí, y el surtido, y yo tuve que pagar, y... Por si no le dieron más propina, le digo, ¿cómo? No tenemos un cinco. Son las tres de la mañana, sentados así afuera del... El cover, ahí le digo, ¿pero cómo? Y ahí yo empiezo, Christian, yo estaba... Bueno, me agarraba con un león. Y yo, ¿cómo vas a gastar la plata? Y yo, le quiero agarrar. Y ya mi hermano sale corriendo así para... Para pasarí, que es... Y yo voy detrás de él, corro un poco, y él corre, y corro, y yo digo, bueno, ya, pare. Corerón. Y yo, entonces, ya, llegamos al parque central, y me sentí así. Pero yo, ya, ya, como se me ha corrido tanto, y no lo pude agarrar, ahí yo le dije en el parque, pare, para descansar un poco. Está corerón, man. Y estábamos así, pero yo con la cólera, yo le digo, ¿cómo vas a gastar? ¿Cómo vas a gastar? Y yo, después, así, aparecen los famosos, los teletubbies. Los chapuleres. Los chapuleres, y me hacen con un cuchillo así. Pero, Christian, yo estoy con la cólera, tal vez. Y me hacen así, el chiegue, y yo estaba con... ¿Cómo? Le pegué 70 codazos, 14 patadas. Digo, Cholo, quita de la plata. Le quitamos 14, jalamos el taxi, compramos pollo. ¿Le salvó Cholo, man? Se salvó. Le pegamos 14 patadas, 60 codazos. ¿Asaltaron a los asaltantes? Asaltamos a los asaltantes. Nos fuimos el taxi, y compramos pollo en la esquina, y el parque, y todo. Ay, eso es de verdad, eso es de verdad. No, es verdad, es verdad. Ay, Dios, man. ¿Por qué no está? ¿Qué es el chiegue? Yo estaba así, vea. ¿Cómo vas a gastar? ¿Cómo? ¿Vas a ir más en el chiegue? Chao. Ya estaba, en la línea la tenía. Pero legalmente, legalmente le quitaron la plata a los bares. De celos. Claro, no le digo, Cholo. ¡Ajá, me saltó el cholo, rápido! Y yo lo agarró ahí, Cholo, le bolseamos 14 mil, compramos pollo, taxi, y así va jugando ellos. Con cigarro, y cigarro, y cigarro. Y aquí, con otro dedote, monja. Oiga, ¿qué va a hacer el de Munra, ese dedo, man? ¡Deme dos mil en mota! El dedo de Munra. Gastó seis mil en el pollo, cuatro mil después, cuatro mil en mota. El dedo de Munra. Desayuno espectacular, quesito, bonito, jamón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Después de eso le dio la moncha. ¡La moncha, güey! Para su mil en mota. ¡Sesenta pedazos de pollo! ¡Puro recorte, le dijeron! Y todos los recortes que llegan, ahí hechos los hay bolsa. ¡Echa la bolsa, hecha la bandeja! Dice que debo comer a las doce del día, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡A coupled! ¡Y a a eseто... ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay! Gracias.